La seguridad de su negocio es de vital importancia para American Express. Es por eso que hemos desarrollado herramientas de seguridad para proteger las ventas en línea de su negocio y reducir los costos que algún fraude le podría ocasionar. Conozca nuestras herramientas para disminuir y prevenir fraudes. En Hasted Authorization Analiza elementos clave de cada una de las transacciones para así detectar cualquier patrón conocido de fraude y evitar alguna transacción engañosa. SafeKey Ayuda a reducir el fraude en línea a través de la tecnología 3D Secure. Para mayor información de estas y más herramientas de seguridad, comuníquese al 01800 501 9500 de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Socios únicos de American Express Le ayudamos a hacer crecer su negocio. Parce Baja Conse mettаны en línea a través de la tecnología 3D Secure. ¡Gracias por la llamada al Ture 환era! La seguridad es muy alta yonal de la energía 3D Secure. ¡Gracias por la atención!